Os voy a contar cómo fue el día de hoy. Me costó la vida despertar a todo esto. Con el 0.5 parece que la cama sea eranísima y yo sea como un gigante. Bueno, parte de razón ahí, pero bueno. Entramos tanto Marrito como yo en la misma cama. El caso es que me levanté, me eché esto para el pelo. Yo lo compré el otro día en el Druning. Y me puse a empaquetar un paquetito de 20 que hace mil millones de años que no estaba enviando ningún paquete. Por eso si me queréis seguir, mi cuenta se llama exactamente igual que mi cuenta de TikTok. El caso una vez lista, me puse estas crocs que estaban en el fondo del armario, que no las encontraba. Y fui a dejar el paquetito y luego al coche de mi mami, porque ya sabéis, no estoy utilizando mi coche. Y me llevé unos papeles y los dejé en su coche, bueno, un lío. Así que los recogí y luego al cabo de un rato me tocó vestirme para ir a dar clases. Por suerte tengo a mi mami estos días aquí en casa y me está prestando su coche, sobre todo cuando no lo necesite. Para trayectos cortos y tal. Fui a dar una clase de una horita y de vuelta le pregunté a Marrito si quería que fuera a recogerlo porque estaba por Getafe. Me dijo que sí y que lo grabara. No sé, como que sonó todo muy raro, así que dije, bueno, pues nada, lo grabamos. Y resulta que vino con un ramo de flores, de rosas preciosas, exactamente 25 como dijo él, y chocolate. Y es que ayer cumplimos 4 años desde que él me pidió salir. O sea, todas las fechas así importantes entre nosotros coinciden muy cerquín. Por si os habéis hecho lío, ¿cuántas veces celebramos lo nuestro? Pues bueno, os cuento. El 23 de junio es cuando nos casamos oficialmente. El 1 de julio me pidió salir y el 1 de octubre celebramos nuestra boda. Y bueno, eso sería todo. El caso es que no me lo esperaba para nada y bueno, justo me apetecía un montón de chocolate, ni que fuera a propósito. Y bueno, pusimos rumbo para casita, eso sí, pasamos primero por la gasolinera. Y que mi mamá me prestaba el coche, pues había que hacer el favor de llenar el depósito, bueno, según lo que hubiera utilizado. En fin, llegamos a casa, estuvimos haciendo unas cositas y le pedí a mi mamá de nuevo el coche porque queríamos ir. Bueno, nos apetecía un montón ir al cine. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero mira a mi hermana, que graciosa, asoma, no sé cuándo le hago el juego del escondite. El caso, fuimos a ver una película de miedo, Un Lugar Tranquilo, día 1, luego entré al baño y había una música, vamos, maravillosa, de Lady Gaga. Luego nos fuimos al cine, como todavía era prontito, otra canción que estaba hablando de la de Coco, la de Ay mi amor, Ay mi amor, bueno, en fin. Ostras, qué pedazo de transición. Del cine he terminado pasando a mi baño, me ha seguido a dormir.